El compañero Pablo Moyano, del sindicato camionero de Argentina, líder de la resistencia contra el gobierno antisindical y extrema derecha de Javier Milen, ha logrado unificar a todo el transporte del país y ha lanzado incluso un paro total de transporte el fin de mes. En ese sentido, consideramos que estos son los momentos de devolver tanta solidaridad brindada por los compañeros camioneros en la dirección de Pablo durante estos años. Ofrecemos todo nuestro apoyo a Pablo en este momento difícil en el que es blanco de presión y de persecución. Volver a la Argentina fortalecida con el acompañamiento de toda la región como vicepresidente mundial en vía para el movimiento sindical de nuestra región. En tal sentido, quisiera postular para el cargo de vicepresidente global de América Latina el compañero Pablo Moyano, confiando en que estos momentos de necesidad, persecución, en cuanto más juntos estemos, más fuertes seremos. Solidaridad con los compañeros y el pueblo de Argentina. Solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!